Bueno señores, dentro de las noticias que hemos tenido esta semana, los análisis que hemos hecho aquí en la Quinta Pata, estaba algo que se fue tratando en esta semana, José Maracayo, que era sobre una, en gran medida, informaciones que hemos obtenido, pero también análisis y cómo se van dando las cosas a nivel de encuestas y todo eso ya sean pagadas por el mismo gobierno o estudios todavía más serios, que todos dan una ventaja muy cómoda al presidente Luis Abinader, que se va en primera vuelta. Eso es de lo que se habla, se va en primera vuelta. Lo que uno está pensando es con qué va a ganar, o sea, cuál es la ventaja que va a tener el presidente Luis Abinader si sacará un 50 y algo, no recuerdo cuánto sacó Leonel Fernández, que derrotó ampliamente a Hipólito Mejía por allá por el 2004, creo que fue un 55 o 53, no recuerdo bien, pero también derrotó, derrotó muy holgadamente a Miguel Vargas en el 2008, pero Danilo Medina, que sacó casi un 62%, un 61.7% en el año 2015, pues es la cifra que obsesiona a Luis Abinader. Eso lo hemos hablado contigo, eso lo hemos dialogado. Muy difícil superarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que lo obsesiona tanto a Maracayo? Bueno, yo te dije a ti, es el poder hipnótico que tiene la silla presidencial en la República Dominicana. Todo el que se siente allí, pues, recibe un mensaje divino, y es ungido como el elegido. Y a partir de ahí no se quiere desmontar de la silla, hasta cumplir con su misión. Eso es lo que le pasa a Luis Abinader. El número 62 es un número que ya lo están promocionando. La encuesta del Centro Económico del Cibao, recientemente acaba de publicar que el presidente Luis Abinader tiene una intención de voto del 61.6%. Recuerden ustedes que Danilo Medina ganó con el 61.7%, implementando un récord en los últimos 50 años, siendo el presidente más popular. Y siendo Danilo Medina el archienemigo o la cara del mal que el PRM presenta como su lucha, ¿no? Ganar por debajo de ahí, parece que al presidente de la República no le parece. No le parece que debería ganar por debajo de 62. Y hizo un laboratorio con las municipales. Y se atrevió a tirar un viaje de encuestas para crear la percepción de que iban a arrollar. Incluso él mismo lo dijo. Vamos a ganar sobre un 70%. Y se cumplió. Obviamente, ustedes saben que él tiene los números reales, porque todos ellos tienen los números reales. Porque las encuestas son procedimientos científicos. Son matemáticas. Eso es difícil. Si se hace bien, eso no falla. Ellos tienen los números reales. Pero también ellos tienen los números reales de... Y obviamente, a través de la práctica, ¿no? Han adquirido ese conocimiento de saber... ¿En qué momento? De saber cuánto por ciento les deja, por ejemplo, un millón de dólares. O sea, repartido como se debe repartir. Un millón de dólares. Ellos tienen su número reales, estadístico. Eso me sube medio punto, por decir algo. Y el presidente Abinader tiene mucho dinero en la mano ahora mismo. El contrato de Orodón, que fue algo que venía gestando, venía gestionando ocultamente, era obviamente para este asunto. Entonces, 700 millones de dólares. Nada más ahí. Bueno, me voy a quedar ahí. Y los miles de millones. Y acuérdate que acabas de pedir 320 millones de pesos que están en bancos. Apenas hace tres días, ¿eh? Pero pon tú. Y otra vez. De esos 700 millones de dólares en campaña, ¿qué por ciento suma eso? Ellos tienen ese número. Y por eso el presidente entonces lanza las encuestas para que crean, la gente crea, bueno, sí, mira, y las municipales arrollaron y las encuestas lo están dando por un 62. Y cuando lleguen las encuestas, y cuando lleguen las elecciones, con ese dinero que ya tiene su número, que le va a sumar un 10, ponte tú un 10 por ciento, lo que sea, ya es como, como, ya se lavo. Ya se lavo ese dinero. Porque las encuestas lo decían, porque nosotros arrollamos en las municipales. Porque aquí siempre se han comprado votos, siempre. Pero mi hermano, o sea, lo que pasó aquí en las municipales fue una cosa histórica en cuanto al dinero que se tiró para arriba. Mira, no es solamente en cuanto al dinero se tiró para arriba Maracayo, a mí me contaron, y gente de entornos partidarios, que fue como la compra perfecta. De ser así, porque yo te digo que es lo que me han informado, pero hubo lugares donde se compraron los delegados, porque parece que la arquitectura, la arquitectura de la maña estaba con los partidos pequeños, pero hubo lugares donde compraron delegados de partidos pequeños, de oposición, incluso hasta seguridad, o seguridad de los planteles. Y hubo lugares incluso donde se fue la luz, cortaron la cámara de seguridad. Sí, sí. Hubo lugares donde se cortaron las cámaras. Pero todo eso pasa. Incluso me dijeron que hubo uno, escúchame, donde hasta compraron gente de la junta. Yo no puedo creer esa vaina. Todo eso ha pasado. Yo no puedo creer esa vaina. Desde que yo estoy aquí, por lo menos 20 años, que me han tocado varias selecciones. ¿qué ha pasado? Eso y más, eso que está diciendo, eso y más, eso y más. No, no es que eso y más. Oye, más no. Oye, charro, óyeme lo que me dijo esa persona. Oye. Oye lo que me dijo esa persona. El alumno superó al maestro. Sí, 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 totalmente. Por eso. Oye lo que te estoy diciendo. Pero eso no debería. No es que tú te estás acostumbrado, no. Es que ahora se fue un paso más allá. Es que te estoy diciendo, no, no, no estoy diciendo que, que el, que el, que la oposición iba a ganar. Iba, no, no, evidentemente que no. Por el asunto que aquí analizamos y que Gabriel Cordero muy bien nos trajo a colación en el asunto de, son unos ladrones. O sea, robaron más. La gente tiene eso todavía y eso pesa mucho. No era que la oposición iba a tomar más posiciones que el PRM. Pero, no, era, los números del PRM. No le daban para ver arrollado de esa forma. es que no le daban. Porque tienen cuatro años, tienen cuatro años cometiendo errores días por día. Y tienen cuatro años con escándalos de corrupción día por día. Es decir, aquí, lo que, fue un uso des, descarado, o sea, del, del dinero. Bueno, más descarado. Mucho más descarado. Más descarado. Porque siempre lo ha sido. Pero, en ese sentido, yo creo que lo que, lo que menos, de alguna manera, debería de preocupar, digamos, oye lo que voy a decir primero, sería eso. ¿Por qué? Porque la misma gente sabe, o sea, el pueblo dominicano sabe de eso. Y sin embargo, no se para, no se para y vota. El pueblo dominicano sabe todo esto que se está haciendo y están esperando a que llegue el, el líder del partido para que me dé mi dinero y entonces yo vaya a votar. Yo creo que ese es el verdadero problema. Eso es lo que le permitió al PRM hacer eso que tú estás diciendo. Obviamente. Finalmente, entonces, la culpa no es del PRM. El poder se va a retener a como de lugar. Si no sabes hacer eso, no llegas al poder. No, no, no aspires al poder. El poder no se comparte y no se cede tan fácilmente. Por esa silla, por lo que tú quieras. Pero es una, una máxima del poder político. Pero si te das cuenta que la sociedad está pensando en lo mismo que tú y la sociedad no hace nada, no hace absolutamente nada y no solamente es desde ahora. Estamos hablando que la costumbre del dominicano de por lo menos en los últimos 80 años es de una abstención de 35 a 37 por ciento. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Haya o no haya compra de boletas, haya o no haya dinero, lo que sea. El dominicano está acostumbrado a que ese porcentaje no sale a votar. Pero ahora que se supone que estaba con una abstención de cerca del 60 por ciento o algo así, No, 53. 53 por ciento, perdón. Entonces, se hizo todo un bulto de que nunca en la historia porque la oposición o porque el gobierno gastó demasiado dinero y solamente los que salieron a votar fueron los del PRM porque los del PRM gastaron más cantidad de dinero y los del PLD y la Fuerza del Pueblo no sacaron la logística. Cuando te das cuenta que son 35, 37 por ciento, lo acostumbrado para 53, ¿cuánto da? 18 por ciento. En realidad, la abstención de estas municipales fue del 18 por ciento, no fue del 53 por ciento porque lo normal era 35, 37. Entonces, en ese sentido te das cuenta que el PRM sabe utilizar eso, nos guste o no, y si tiene ese dinero para eso porque sabe perfectamente bien que sin dinero no va a ganar, la sociedad misma lo pide porque si yo estoy esperando en mi casa a que venga mi líder a que me dé los mil pesos, yo estoy pidiéndole al gobierno que siga haciendo eso o al PRM, sigan haciendo eso, eso no importa aquí y yo creo que ese es el verdadero problema que tiene el pueblo dominicano pero así van 100 años. Lo que pasa es que, mira, aquí lo que deciden las elecciones es la clase media, es la clase media, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una clase media que está desmoralizada por lo que pasó en el 20, es decir, la clase media fue que se paró a sacar el PLD, se hartó de ellos. Bien, porque, entonces, ¿qué resultó de eso? De cierta manera la clase media se siente culpable de eso, ¿me entiendes? Entonces, llegan unas elecciones, mierda, ¿y qué opciones tiene? ¿Lo que castigó en el 20? Opción 1. Opción 2, lo que eligieron y lo cual ellos reconocieron que fue un error, o sea, es como estar entre la espada y la pared, entonces, ¿qué hace la clase media? Se abstiene. Ahora, la clase popular, esa, que es susceptible a la, a la compra de votos, y que son más de la clase media. Claro, entonces, ¿quién gana eso? ¿Quién gana esa clase popular? ¿Quién la gana? ¿Quién más cuarto tenga? Claro. ¿Quién más cuarto tenga? Ahí es que se ganan las elecciones, ahí es que se ganan, ahí. Y eso, eso es lo que pasó aquí. Yo, Edwin dice que él vio los centros full, los centros que están en las clases altas, full de, de clase media votando, pero yo no, de verdad, o sea, eso no. La clase media votó, Maracayo. No creo que haya votado. Votó, votó, bueno, estoy hablando de lo que vi y lo que me reportaron. Yo te estoy diciendo lo que vi y me reportaron. Yo no te puedo decir otra cosa. Yo creo que la clase media votó más de lo que tú piensas y me parece que la clave estuvo en que la oposición no se movió, no movió su gente, Maracayo. Entre la compra, entre la compra de delegados, de ellos mismos y la inacción, la línea que aparentó ser que Danilo dijo, miren, no voten por esta gente, o sea, por mi aliado que es la fuerza del pueblo. Yo creo que ahí estuvo la clave. Pero ¿ustedes saben qué, señores? Además, el tema con Luis Abinader y eso también lo he conversado con personas que tienen mucha información, es su estilo de gobernar y su forma de ejercer el poder. Abinader está abierto, como se dice, está abierto al diálogo. Ahora, te pasa la planadora sin ningún tipo de miramiento, como ningún presidente en la historia, por lo menos contemporánea, desde Balaguer. No sé si ustedes me están entendiendo, te pasa la planadora sin ningún tipo de contemplación y es audaz. Eso lo hace muy peligroso. Por eso yo no tengo ninguna duda de que él va a buscar ese sesenta y pico por ciento para romper el récord de Danilo Medina a como de lugar. Es audaz, va a pasar con todo, no va a chancear y si usted ente poderoso, empresario, que apoya a Leonel, que apoya a Danilo, tiene algo, tiene algún esqueleto en el clóset, pues se le va a sacar. Se le va a sacar, pero mire, así, sin miramiento. Y hasta si se le tiene que sacar en campaña, se le saca. Pero no tienen una ley aprobada, una guión veinticuatro. No la tienen ahí. Al alcance, al alcance de todo. No nos tiene escogido por ahí a nosotros. Que somos chivatos de ellos. Involuntariamente. Somos esclavos de ellos con nuestra información. Eso es algo que yo todavía no salgo de mi asombro. ¿Cómo puede existir una ley como esa en el año dos mil veinticuatro? Y fíjate que hicieron un bulto de que no, la vamos a revisar. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. Y la prensa no ha dicho nada. La prensa no ha dicho nada. Eso está igualito. Y aquí la prensa se calla con mucho dinero. ¿Tú sabes con qué fue con qué se escudaban? ¿Recuerda? No, que estamos reunidos con la sociedad interamericana. A mí no me representa la sociedad de diario del diablo. A mí no me representa Miguel Franjul. A mí no me representa Percio Maldonado. A mí no me representan esos jerarcas. ¿Qué tengo yo que ver con que ustedes resuelvan el mundo con los periodistas de esos diarios? Y nosotros aquí que nos la jugamos y tiramos información y tiramos primicias y cosas serias y nos cierren el canal y no solamente que nos cierren el canal porque, bueno, nos cortarían la economía que es muy fuerte nuestra relativa independencia porque somos esclavos del algoritmo también. pero también Chirola porque yo le da su maldita gana también humillate de esa manera. No, men. Tienen que entender que esa orden de esa ley no es ni siquiera de algún sujeto individuo dominicano. Tenga, no tenga poder. No, Charro, no. No, no otra vez. No, no otra vez que es así porque eso no lo entiende. y yo tengo mis argumentos para eso. Vamos a la ONU a reclamar. Vamos a la ONU a reclamar eso. No, espérate. Yo sé, pero es aquí. Es al presidente Luis Abinadez. Es aquí, pero el presidente Luis Abinadez va a representar o tiene que, digamos, agachar la cabeza ante el imperio. ¿Cómo está China? Aquí se están quejando de una ley, ¿verdad? A China lo tienen vigilado las 24 horas, los 365 días del año. Los chinos están siendo ya un número. Pero ya no tienen nombre los chinos. Los chinos tienen millones de cámaras en Shanghái, por ejemplo, donde te dicen dónde estás, dónde escupiste, dónde tiraste basura, a dónde fuiste a comer, con qué tarjeta pagaste, etcétera, En China no me importa tanto. Y es un estado, es un estado, es un estado, es un socialismo de mercado que está funcionando. Es un orden mundial. Si tengo que dar parte de mi libertad para que funcione, está bien. A mí Abinader no me da nada. La guerra entre Estados Unidos y China, Rusia, China y Estados Unidos tienen que afectar a todo lo que sucede en Latinoamérica porque es así. No es algo que yo esté de acuerdo, pero el orden mundial es ese y el imperio se impone y la orden que tiene el imperio, la estrategia que tiene el imperio es dominar a todos los integrantes de América Latina. Cada individuo que viva en un país latinoamericano tenemos que saber qué come, qué viste, qué no viste, a dónde visita, a dónde no, etcétera, etcétera, porque es la única forma en que nos van a poder dominar para poder ganar la guerra. De otra forma no va a ser así. Por eso China tiene controlado todo eso. Gracias por la información. Gracias por la información. Le ponen la culpa a alguien aquí, pero no es así. Luis Abinader, a Luis Abinader, ¿qué va a hacer Luis Abinader ante el imperio? ¿Qué va a hacer? No, no lo voy a hacer, porque ustedes me lo dicen, no lo voy a hacer, lo quitan fácilmente, mañana lo quitan, así de simple, así simple. Lo quitan. Lo quitan mañana, mañana en las elecciones, no gana Abinader, punto, así como le hicieron a Danilo Medina, desmóntate de ahí que tú no vas. Y Danilo Medina estaba seguro de que él iba, una sola llamada, no vas, se acabó el asunto porque es el imperio, tú no te puedes poner al tú por tú con el imperio. Aquí está el charro y quitándole todo tipo de responsabilidad sobre esa ley 1-24 a este gobierno. ¿Qué tú vas a hacer ante el imperio? No estoy defendiendo el imperio, yo no soy imperialista. ¿Qué harías tú? Es que no hay forma, güey. Pero charro, yo no entro a la política, primero yo no entro a la política. Pero charro, eso lo dije yo aquí, esa es una de las razones, esa es una de las razones, pero no lo podemos esgrimir como el eje de todo, no lo podemos esgrimir como el eje de todo, porque yo te voy a decir una cosa, a mí no me simpatizan muchas acciones de Nayib Bukele, pero él va a dejar pasar esa ley en su país. Es una excusa, es una excusa. Él no la va a dejar pasar esa ley en su país y el Salvador, ¿y qué país depende más de Estados Unidos que el Salvador en su economía? ¿Qué hizo Danilo Medina con los chinos? ¿Qué hizo Danilo Medina con los chinos? Claro, se alió a los chinos. Entonces, entonces, fue un acto de cojones, Se puede ser independiente. ¿Tienes a China ahora apoyando a Dominicana? ¿No lo tienes? No, pero ¿por qué? ¿Por qué Abinadés? ¿No tienes a Rusia? ¿Por qué Abinadés decidió eso? Porque ser norteamericano es el caso norteamericano. Es una decisión geopolítica de Luis Abinadés. Pero que lo convencieron el imperio. El imperio le dijo, tú quieres llegar y quieres reelegirte y quieres que tu partido hace esto. ¿Tú crees que los norteamericanos no tienen el apoyo o Abinadés no tiene el apoyo de los norteamericanos ahora para estas elecciones? Claro que las tiene. Las va a tener. No lo sabemos. Y quieren al PRM más tiempo y Pulito Mejía y Abinadés no están trabajando para cuatro años más. Están trabajando para 16 o 20 años más como partido hegemónico. Lo que iba a ser el pele de esa maquinaria perfecta que en el 2015 se hablaba. La maquinaria perfecta electoral y eso era verdad. Venía trabajando de esa forma. Y miren, en el 20 se fue porque los norteamericanos dijeron, ya no. Y se fue. Charro, hay que ver todo el bosque. No vean nada más un árbol que se ve bonito. Yo creo que eso no es. Yo creo que eso no es justo. Si la gente se pone con el discurso tuyo no, la culpa de los gringos. No, la culpa de los gringos. No pueden hacer nada. Pero, pero todo lo han hecho los gringos aquí. ¿Quién puso a Balaguer? ¿Quién puso a Balaguer? Está bien. ¿Quién quitó a Balaguer? O sea, entonces no puedes obviar solamente o como dice Duin, ver esa parte del bosque. La realidad es que este país ha sido dominado por más de 100 años por los norteamericanos. Pero vamos a votar por presidentes que ¿Y qué vas a hacer? que tengan una actitud mucho más independiente. Es lo que podemos hacer. Sí, pero ¿Y cómo vas a tener un... El que intentó hacer eso, Juan Bosch, lo tumbaron a los siete meses de que llegó porque los norteamericanos dijeron que no. Así de simple. Él era diferente. Estaba en contra del imperio. Estaba en contra de toda esa vaina. Dijo, ya llegué. Llegaste siete meses después y te fueron. Tienes que leer los momentos también geopolíticos, Charro. O sea, Estados Unidos no es lo mismo de antes. Usted puede manejarse con Estados Unidos. Claro que si uno no puede cortar relaciones con Estados Unidos. Claro que uno no puede cortar relaciones con Estados Unidos. Pero el momento político te dice también a nivel internacional que Estados Unidos no es el mismo y que hay un bloque multipolar que se ha armado en el mundo. Por eso. Que no es que se está armando, es que se ha armado. Bueno, por eso te estoy diciendo que aunque sean designios de Estados Unidos tener esa ley, nosotros no tenemos que aceptar esa vaina y un presidente no tiene que aceptarlo. Porque te voy a decir una cosa, si es totalmente cierto que es Estados Unidos que lo está haciendo, que yo también lo puedo creer, eso al presidente le funciona ahora, pero cuando él se vaya del poder, porque indefectiblemente se va a ir del poder, porque eso va a pasar y puede que sea en 2028 que se vaya, esta ley, digo yo, puede que se vaya en 2028 porque organiza puede que se quede Edwin ahora, esa sería la... Ah, no, 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 yo estoy seguro de que va a ganar. Eso yo lo doy, para mí casi por default. El punto es... Cuidado que te acusan después de hacer campaña. No, yo no estoy haciendo campaña, pregunto a qué le estoy entrando a esta vaina. Subliminal. En el 2028, en el 2028, señores, cuando salga del poder, esta ley va a ser usada contra ti también. Y va a ser usada contra ti porque tú uses el poder y lo uses demasiado fuerte. Pero nada. Pero nada. Señores, vamos a agradecerle, léete algunos comentarios que nos hemos olvidado. Muchísimas gracias por conectarse. Nuestra Isidí González en los controles, eh, Johanna, está rapidísimo poniéndolo, pero bueno, vamos a darle saludos a Gregorio Mora, a John Herrera, a Ani María, te queremos muchísimo, que nos manda besos y abrazos, flores y de todo, te queremos mucho, Ani María. Gracias. César Capellán nos decía, bueno, no lo pudo, lo vi ahora, que el volumen se estaba escuchando bajo, la única queja que he tenido es esa. También le damos saludos a Tico Alimentos, a Tico Alimentos, saludos a Tico Alimentos, Kim Melisa, que hizo una serie de comentarios también, un abrazo y besos y abrazos para ti. Cross Gamer, de las cosas que decía sobre las tres causales, es que hermano mío, de las tres causales se sabe que es la puerta a la aborción libre, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero nada, las opiniones son así, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta. Dice que no es más que control de población el tema del aborto. Bueno, eso es un tema a discutir profundamente. Juana Berroa, también, dice que el charro bachatero es su favorito. Oh, gracias. Willy Peralta, dice que él se pregunta, Dios mío, ¿cuál es el pecado de ser conservador? ¿Cuál es el pecado de ser conservador? Ninguno, no hay ninguno, así como tampoco hay pecado de ser hipócrita. Él me está respondiendo porque yo decía que Omar Fernández es conservador y por momentos muy reaccionario. A él le molesta que yo parece que lo describa así. Disculpa, Omar Fernández tiene un disfraz de conservador. Ah, bueno, Maracayo dice inclusive... Un disfraz de conservador. Oye, Maracayo es peor que yo. Yo no tengo ningún problema con un conservador. No se dejen engañar, por favor. Que aquí los políticos no tienen ideología ninguna. La ideología de los políticos aquí es su dinero. Tener su dinero. Bueno, también saludos para... Conservador y liberales. Aquí hay conservadores y liberales, por favor. No, no, aquí no hay ideología. Pero vamos a ver. Ya no existe. Tú tienes, por ejemplo, tú tienes una opción democrática que manda a un senador a un debate y le hacen la pregunta de ideología de género y la evade y lo que habla es de educación sexual porque sabe que el momento como que no tapa ideología de género, pero ellos son liberales. Ellos son progres. Entonces, aquí no hay ideología. Aquí lo que hay es hipogresía. Aquí no hay humillé y que se para a decir todo lo que piensa de su ideología. No. No para nada. Ni lo habrá. Ni lo habrá. Ni los propios partidos tienen ideología aquí. Rafael Antonio García del pueblo dominicano. Este es el momento de que en las elecciones se limpie el Congreso completo más la Cámara de Diputados. Bueno, está complicado, Rafael. Saludos a mi hermana que veo ahí, a mi hermana Mónica, muchas gracias por verme. También Francis Sánchez, el pueblo es el malo que venden sus votos por lo que no sirve tanta gente preparada y eligen lo peor del país y el pueblo no crece. De acuerdo, de acuerdo. Kim Melisa nuevamente dice que Abinader endeudando el país para poder ganar a base de trampa y al final el pueblo dominicano pagará por todo ese dinero. Dice, en clave bien sarcástica, bueno, trabaja en la quinta pata. Debieran de hacer una película, El Fraude Perfecto, PRM, así como la película aquella, La Dictadura Perfecta. Sadrack Quesada, el PRM gastó todo el dinero del presupuesto nacional en política. Marino Alberto, se vendieron un grupito del PLD que siempre han utilizado ese partido para beneficios personales. Así es, Marino Alberto. Y hasta que el PLD y la oposición en sí no presenten algo y vendan ilusiones nuevamente con algo diferente y esas caras de siempre no estén visibles ahí, pues están condenados al ostracismo, a quedarse así, a conformarse con derrotas, con derrotas menos duras, menos leves. Eso es lo único que le quedaría al PLD. Y hay que ver cuánto va a bajar Abel Martínez en los comicios, porque corre riesgo el PLD de quedarse debajo de un 10%. Hablando de, Leonel Fernández eligió como vicepresidenta, su compañera, Soray Macuello. No, perdón, Ingrid Mendoza, Ingrid Paredz, Soray Macuello era de Abel. Me confundí ahí. Oye, ¿qué? Es que me confundí. Somos los mismos. Y Luis Abinader a Raquel Peña, ¿no? Sí, repite, con esa gran vicepresidenta. O sea, mira qué hipócritas son, ¿no? Ah, son mujeres, mujeres. Son mujeres. Sí. O sea, ahí no hay... Es una tradición. No es... Es una tradición aquí. El único fue... El único de... No, no es ninguna tradición. Es una tradición. No diga eso. El único tradición. Es una tradición. Dime un acompañante de Boleta, Alburquer, que creo que nada más fue. No. Pero ven acá, Charro. Jaime David Fernández, mira, va a ir para atrás. Mira la historia, viejo, ¿qué pasó ahí? La primera creo que fue... Milagro Sortil Bosch. Milagro Sortil Bosch. Dos veces Margarita. Peña ahora, que va a repetir. Pero el país tiene más de 100 años de historia, Charro. Tú estás hablando de los últimos 25 años. Los últimos 20 años, sí. Pero fíjate que no... Al elegir una mujer, o sea, eligen una mujer para... Bueno, engañar a la mujer. Mira, somos inclusivos. Exacto. Mentira. Mentira de género y la vaina. Porque, vamos a ver, o sea, qué oportunidad le dieron a la compañera de Boleta ahora de Leonel dentro del partido. Yo no... ¿Qué oportunidad? ¿Qué oportunidad de trabajo, de realmente de un puesto relevante, de que la compañera tuviese en el campo de acción y poder de decisión? No, nada. ¿Cuándo? Ninguna. 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 Las cogen ahora por un asunto de conveniente, de que estamos en los tiempos de que hay que ser inclusivos. Coño. Y eso en detrimento de compañeros que seguramente merecen más esa posición que ella. Bueno, Ingrid Mendoza solamente para mí tiene algo positivo, es que en la... En el 2019, cuando se dieron las encarnizadas primarias del PLD, ella tomó bando y apoyó a Leonel Fernández, siendo esposa de Reinaldo Pared. Hombre de... O sea, que digamos que tomó partido ahí. Yo no creo, yo no creo en eso. Se la jugó. Yo no creo en eso. Ah, bueno, Maracayo. No creo en eso. Yo lo que creo que lo que pasó allí fue es una familia que se vio en medio de dos poderes de los cuales no quisieron renunciar a ninguno de ellos en totalidad. ¿Y cuál fue la estrategia? Vete tú para acá y yo me quedo aquí porque no sabemos qué puede pasar. Eso fue lo que pasó. Así que olvídate. Se cuento de que, bueno, ella siendo la esposa de fulano, mira, y su esposo que estaba con Danilo y ella siendo la esposa se fue con Leonel. Oye, qué familia como tan liberal, como tan... No, no, no. No, mi hermano. Los Pared Pérez en ese momento eran la familia más poderosa de este país. Mira, mira. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. No estamos hablando de que era la familia más poderosa. Estamos hablando de que al ser la familia más poderosa política, ¿Y por qué no escogió un bando? Precisamente por eso, porque tiene que repartir sus fichas. Pero ya lo dije. tiene que hacerlo, por eso llegó a ser... Eso fue lo que acabo de decir. Por eso es lo que estoy diciendo, pero eso fue... Pensé que me ibas a contradecir. No, no, no. No, tú me estás diciendo que tú me estás diciendo... Yo lo veo diferente. Eso. Yo lo veo diferente, Maracayo. ¿Cómo tú lo ves? Yo pienso que sencillamente ella siguió una... una... una directriz de su difunto esposo. Él le dijo dale para allá. Tú te llevas bien con el leonelismo, dale para allá. Porque él estaba aquí ya con el danilismo porque no le dieron lo que él quería. Pero él... Y tengo la información. La candidatura presidencial. Pero él se quedó con Danilo. Tengo la información. Él no se fue del PLD. No se fue del PLD. como acompañante. Ingrid dijo que no. Tengo esa información. Le dijo que no. Entonces, tengo... Me di... En esta oportunidad... Espérame, en esta oportunidad todo me está indicando que debo de hacerlo. Porque es la segunda oportunidad que el destino me pone a Leonel para que yo lo acompañe en la boleta como vicepresidenta. Por eso acepto. Y otra cosa. Ahora que tú dices que en el 20 él le pidió que fuese su vice. Dios mío. Yo no puedo creer. O sea, para aprovechar, o sea, para tratar de sacar capital político de una... De una muerte. De una tragedia. Claro, claro. Y además por el poder que implicaba Renaldo en el PLD. Y con Leonel. O sea, por eso te digo que esa familia... Si hubiera... hubiera seguido todo como iba, yo en algún momento dije que Reinaldo podía ser un hombre presidenciable. Reinaldo no tenía... Por Dios. Por Dios. ¿Qué? Por Dios. Oye, vamos a... Tenía nada. Era poderoso esa familia. Reinaldo tenía una tasa de rechazo extremadamente grande en la población dominicana. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba? Ah, que tú lo conociste después de que murió. No, no, no. Yo lo conocía antes. Porque todo el que muere, entonces ahí... No, no, no. Hay una empatía. Aquí lo grandeza. Él tenía una tasa de rechazo muy alta. ¿Quién con la quema? Se muere mañana y lo van a engrandecer. Mira, Reinaldo Párez era uno de los hombres más odiosos de la política dominicana. Pues no, eso ya estaba hablando personal. Es como un Abel. Es como un Abel. Abel está prepotente, odioso, altanero. Eso mismo dicen de Abel. Mira dónde está Abel. Lo de Reinaldo. Y mira dónde está Abel. Mira dónde está Abel. Lo de Reinaldo era más evidente. Disculpa, no compares a Abel porque... ¿Pero no es lo mismo que se está diciendo de Abel? ¿Es lo mismo que llevamos escuchando de Abel? No, Abel se está escuchando a eso de que es prepotente, odioso, y después que el PLD lo nombró como candidato presidencial de su partido. Ahí empezó una campaña de difamación contra Abel dentro de su propio partido. Pero, porque antes de eso Abel era uno, Abel, una de las figuras más potables del PLD. El hombre que tenía Santiago por la línea. El hombre que... Eso era lo que sabíamos de Abel. Ah, ¿lo nombraron candidato del PLD? Y de que le renunció Javier García, oye, empezamos a ver la verdadera cara de Abel. Expuesto por su propio partido. No es el mismo caso de Reinaldo. Reinaldo, desde que empezó la política, Reinaldo fue un altanero. Vamos. Pudo haber sido muy buena persona dentro de su círculo familiar, su círculo de sus amigos, eso yo no lo sé. Ahora, mediáticamente, una de las personas, de los políticos más altaneros que yo había visto en mi vida. Y tenía, evidentemente, tenía una tasa de rechazo altísima. Dijo, no voy en el momento en que se cambiaron las reglas electorales cuando la gente tenía que votar por el senador. porque sabía que no iba a poder. Pero no le quitaba a la familia lo poderoso, güey. Un hermano, asistente personal de Danilo Medina. El otro hermano, jefe del DNI, lo que era el DNI antes. Y Reinaldo Párez Pérez, jefe del Senado durante mucho tiempo. Poderoso. Bueno, señores, hasta aquí este en vivo de La Quinta Pata. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo a todas las personas que están conectadas todavía este minuto con nosotros. Nada, hasta entonces que vamos a hacer esto más frecuentemente porque la verdad es que esto tiene como que otro aroma, tiene otro aire. Y a mí me gusta este tema de hacer estas cosas en vivo y como improvisar y ver a Maracayo con ese truño como siempre. Así que ya ustedes saben. José Maracayo. ya te acabas. Yo no soy Reinaldo. el charro José Maracayo Pared, el charro bachatero Fernando González que es Antusexy, Vaina, el otro peleón de Mario Herrera y Edwin Cruz quien les habla. Así que hasta la próxima.